... Renovamos el saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Renovamos el saludo porque estamos con un nuevo encuentro de la División de Honor 2023 aquí en la provincia de Mendoza. Tercer turno aquí en el estadio Arena Concagua del Parque General San Martín para que otro mendocino se haga presente aquí, el santo Don Orione midiéndose con el equipo de camiseta roja y amarilla Atlético Neuquén. El equipo de dicha provincia que ahora tendrá que medirse con uno de los elencos fuertes de la provincia de Mendoza. Emiliano Lucero Pizarro, quien les habla y les relatará el juego que viene a continuación. Veníamos del empate entre franjeados de Formosa y Andes Talleres de la provincia de Mendoza. Dos a dos, un gran partido que tuvo de todo expulsados, emociones, grandes atajadas y esperemos que este sea igual, el que protagonizarán Don Orione con Atlético Neuquén. Martín Romero en la cámara, Andrés Arequipe en la operación técnica, quien me acompaña en los comentarios nuevamente, el señor Maxi Salgado a quien le doy la bienvenida una vez más. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hemos quedado chocados, ¿no? Un gran partido el de Talleres con Frankeado, una zona que promete ser, dicen que la muerte, con luz y fuerza. Claro. Ahí, así que gran partido, la verdad que disfrutamos muchísimo nosotros pudiéndolo ver y esperemos que esto se repita en este tercer encuentro que tenemos esta tarde acá, donde Don Orione, otro de los que ha hecho muy buena división de honor en los últimos años, incluso fue subcampeón en el 2019, aspira a poder cortar esa racha que tenemos los mendocinos, que desde el 2015 no se puede ganar una división de honor. El último fue Talleres allá por el 2015, justamente jugando acá, en nuestra provincia. Así que, bueno, y veremos qué nos trae esta gente de Neuquén, ¿no? Murialdo, como decías vos, ¿no? Casi parecía la camiseta de Murialdo. Muy parecía la camiseta del club Leonardo Murialdo aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, te cuento que el equipo de Neuquén entrará en el arco Mariano González, el número 13, Ramiro Rivera, Fede Godoy con la 15, Luciano Piotto con la 20, y me falta el quinto hombre, el número 12, el de apellido, podemos decir, de origen eslavo, Juan Cruz Budvielovsky. Budvielovsky, el capitán. Es el que oían todos los relatorios, ¿no? Y lo manejamos, lo fuimos practicando antes. El elenco de Don Orione, con Dimarco en el arco, Santiago Sández con la 4, Ignacio Álvarez con la 9, Ignacio González con la 2, y Marcio García, la número 5. Ese es el quinteto inicial del equipo de Gallardo. Un quinteto joven, seguramente, para ir a presionar, para comer piernas al rival en los primeros minutos, esto lo hace mucho Gallardo, habitualmente, así que veremos si sale, pero es lo que podemos esperar de Don Orione, por lo menos en los primeros minutos, con este cuarteto, un Gallardo que cambia cuarteto habitualmente, así que, y rápidamente, así que iremos viendo cómo se va dando el encuentro. Neuquén de Paraná. Le mandamos un gran saludo a todos los que se conectan, a Miriam Tremouleta, Emilia Gabas, Abril Ventura, que nos miran desde Entre Ríos, Claudio Álvarez, Gerard. La pelota ya se pone en juego, aquí en el Arena con Cagua, con Don Orione, en el dominio, el número 4, Sández, buscaba el pase hacia la derecha, no era preciso, la tiene que poner de en juego Budwilowski, que ya entrega para Godoy, Godoy para Budwilowski, hacia el otro lado para Rivera, Rivera con su arquero, González, pelota larga de González, sin problemas para Di Marco, la tiene ahora Álvarez, por derecha, avanza Álvarez, prueba el arco, buena respuesta del arquero González, la saca hacia el vértice. Arrancó con todo, Don Orione, le contamos a la gente que nos ve por ahí, Don Orione, se está preguntando, qué pasa con Chelo Mezcolati, Chelo Mezcolati volvió para jugar a la Liga de Honor, que es su despedida, tengo entendido. Ya había dejado de jugar, en el torneo local, ha vuelto para jugar la división de honor, esperemos, con la esperanza de poder festejar un título, en este torneo. La pelota la tiene Sandes, jugando con García, García con Álvarez, este para la posición de González, González combina con García, García para Sandes, vuelve a la zona de Di Marco, que toca para García, García por izquierda, pasa más, infracción de, el número 12, Bud Bielowski, el capitán del equipo de Entre Ríos, primera falta que registra, el elenco vestido de rojo y amarillo, 18-59, le quedan esta primera parte, viviendo la división de honor, 2023 en la provincia de Mendoza, la pelota la tiene Sandes, va Sandes, va a probar, prueba, se desviaba, en el número 13 Rivera, es lanzamiento desde el vértice, que lo va a hacer Sandes, hacia atrás, para García, prueba de primera, le queda ahora a Bud Bielowski, juega el pase filtrado, recupera Álvarez, Álvarez dejándole la pelota a González, González, con Sandes, Sandes, con García, García, para González, hacia atrás, la mueve, el equipo de Don Orione, la tiene Álvarez por izquierda, va a probar, no, se la deja para la llegada de García, no llega García, es reposición manual desde la izquierda, por ahora se estudian los rivales entre sí. Sí señor, por ahora no hay demasiado, minutos de estudio, ninguno de los dos, todos pueden dominar el juego, Don Orione moviéndose con su típico 4 a 0, para ir avanzando, pero no consigue, se cierra bien la gente de Neuquén. ¡Uy! bombazo y pega en el palo, el remate de Álvarez, estuvo cerca Don Orione en el primero, los encargados de impartir justicia son Mario Castro, José Castro, perdón, de Cuenca Carbonífera, y Mariano Mizzurelli de Comodoro, aquí hacia abajo de la pantalla está Castro, la pelota la tiene García, la juega con Sández, estuvo cerca del primero Don Orione, Maxi. Sí señor, gran remate, encontró justo el lugar, Nacho, para buscar el segundo palo, casi, casi, la tiene Godoy, Mizzurelli, el árbitro que se cansó de sacar azules, en el partido anterior, ajá, que sacó varias, varias azules, vamos Neuquén, Matías Zapata, Julieta La Rosa, Elisa Vieira, Juan Cruz Rumis, Maximiliano Montesino, la bocha la tiene Neuquén, el equipo de Paraná, pelota por la izquierda, uy, se la regalaron a Sández, y es posibilidad para Don Orione, define Sández, con la pierna justo abajo, González, estirando su pierna izquierda, cuando tuvo el primero Sández para Don Orione. Tuvo el primero Sández, me parece que se por un cachito en la definición, a lo mejor, buscando, podía ir un poquito más adelante, e incluso buscar el segundo palo, pero bueno, probó, se tuvo fe, le pegó muy fuerte, Santiago Sández, y bueno, el arquero reaccionó bien, fue abajo, bien con los pies. Pelota hacia atrás para Sández, pegaba en Godoy, y se iba al costado, lateral desde la izquierda, es para Don Orione, que hacia el sector este, de este estadio, está hacia el sector sur, vamos a decir, precisamente, está su hinchada, que ha venido con tirantes y todo, la tiene Sández, la juega para Álvarez, Álvarez en precisión para González, devolvía para Álvarez, probaba, y al córner, otra vez González, pero el de Atlético Neuquén, que ha tenido mucho trabajo, en estos primeros minutos. Muy bien Álvarez, ha encontrado dos, dos tiros que, por ahí parece estar el negocio, por aquel sector, por el, por el derecho, del ataque de Don Orione. Entró el número 10, Cardoso, para el equipo de Neuquén, de Atlético Neuquén. Creo que le miraron la manga, porque le pedían que no podían jugar, con nada abajo, pero tiene como, una protección, una protección, sí señor. La va a poner en juego Pioto, desde la izquierda, hacia atrás, para el capitán, Budvielovsky, paralelo, pase de Budvielovsky, no fue bueno. La pelota es para Don Orione, por ahora, cero a cero el partido. Tercer turno, aquí en la arena con Cagua, de la Liga de Honor, de la División de Honor, 2023, que se juega aquí, en la provincia de Mendoza. La mueve Don Orione, se desprendió bien, por derecha Álvarez, Álvarez quería meter, para la llegada de González, lo cerró bien, el número 13 Rivera. Otra vez Álvarez, por ese costado, se está convirtiendo, en una pesadilla, por el costado de la derecha. Sí. El hecho del ataque. ya pone en juego la pelota González, para Pioto, no fue bueno el pase de Luciano, se pierde por el costado, lateral desde la derecha, que ya hace Don Orione, el equipo vestido de Azul, el santo, la pelota la tiene García, la juega para Álvarez, ya se viene otro cuarteto, en el equipo de Gallardo, se desprendió bien por derecha, al segundo palo, buscando a Sández, atento González, era buena la intención de González, el de Don Orione, ahora la tiene Budvielovski, la lleva el número 12, levanta, para la llegada de Rivera, la pelota de Dan Rivera, y se pierde por línea de fondo, el saque de meta para Don Orione, y ahora sí, cambio de cuarteto, y se viene el Chelo Mezcolati. Decíamos que cambia, acá, muy poco tiempo, Gallardo, los cuartetos, ahora viene, sí, Mezcolati, la gata Fernández, puede ser, no lo veo allá, al... Mezcolati, Fernández, Difonzo puede ser el que está... Brasili y Rojo, no, Brasili y Difonzo. Difonzo, Difonzo es el que la tiene ahora. Difonzo, jugando, para Fernández, Fernández con el Chelo, Mezcolati, devuelve para Difonzo, Difonzo saliendo desde su campo, lo espera Rivera, sigue Difonzo, la pierde con Rivera, la saca hacia adelante Rivera, va a caer, en posesión de Di Marco, que se le entrega a Mezcolati, juega para Fernández, Fernández, para Brasili, Brasili por izquierda, hace un pie a pie, eludía, la presión de Cardoso, le queda González, juega para Pioto, Pioto la pierde, le queda ahora, a Brasili, Brasili por izquierda, tira y tapa González, mucho trabajo para el arquero de Atlético Neuquén, en este arranque del partido. Entró bien este cuarteto, con mucha movilidad, con la gata Fernández seguramente jugando ahí en el área rival, el Chelo bien paradito de poste, veremos. Vamos a entrar al segundo cuarto de los cinco minutos, y dividimos en cuatro partes cada etapa, estamos jugando los segundos cinco minutos, por ahora cero a cero, mucho estudio en los rivales. Sí señor, de los tres partidos ha sido el que ha arrancado más frío, ¿no? Sí, Mezcolati con Difonso, Difonso por derecha, se le muestra Fernández, Difonso con Mezcolati, se la deja para Difonso, está solo por Fernández, no, va en el individual Difonso, tiró, tapó González, y ahora le queda la contra a Rivera, que juega para Pioto, Pioto por derecha, prueba el arco desviado, el remate de Pioto. Ahora sí se encendió, tenía que hablar nuestro comentarista para que llegaran las acciones, Maxi. Bueno, la hizo bien la gente de Neuquén, pero se mueve bien, le tengo mucha confianza a este cuarteto de Don Orione, que se conocen mucho, Difonso viene a jugar en el exterior, Marcio García también, bastante, son como refuerzos para Don Orione, aunque obviamente son hombres de la casa. Salió a descansar Rivera en Atlético Neuquén, entró el 19, el que recibe la pelota Ledesma, por izquierda Ledesma la meta al área, corta el Chelo Mezcolati, espera, espera, le dice el Chelo, el número 10, el que quiere despedirse con el título de la División de Honor, juega para Di Marco, pelota para el Chelo, cortaba Ledesma, la gana ahora el capitán Budvilovsky, parecía que le cometían infracción, no le pareció a Castro, que estaba cerca, la tiene Mezcolati, jugando con Difonso, Difonso ahora para Mezcolati, hacia adelante para Fernández, Fernández presionado por Ledesma, se la deja Mezcolati, sacaba hacia adelante, Budvilovsky que va a descansar ahora, ingresa, ya vamos a verle el dorso, al quien entró en lugar de Budvilovsky, la tiene Difonso, el número 9 entró, Álvarez, Ignacio Álvarez, también, igual, igual, y tiene la 9, mire la casualidad, la pelota la tiene Mezcolati, juega hacia adelante, para Fernández, 13 minutos por jugar, en este primer tiempo, prueba Fernández, muy elevado el remate, sin peligro para González, que cuando se lo ha solicitado, ha estado bien el arquero de Atlético. No se entendieron, me parece, Mezcolati pasó, la gata creyó que se llevaba la pelota, se la dejó, y bueno, el remate salió muy desviado. Mezcolati para Fernández, Fernández, fin de zurda, lo cerró, muy bien, el número 15, Godoy, cuando se disponía a definir el número 8, la pone en juego de Norione, se le escapa a Brasili, por ahora, poco, poco y nada, pero, se van estudiando mucho, los dos equipos. Álvarez Tomás, es el 9, de Atlético Neuquén, ahí lo corregimos, porque si no, ya era mucha la similitud, ¿no? Tomás Álvarez. Algo pasó con un jugador, le pidieron que se sacara algo. El propio Álvarez. Algo tenía en la muñeca, me parece que los árbitros, le pidieron que se cambiara, por eso, el cambio. Y vuelve Budvielovski, la pelota, la tenía Fernández, pega en un jugador de Atlético Neuquén, la pone en juego ya Difonso, para Fernández, juega con Mezcolati, a la posición de Brasili, Brasili se escapa por izquierda, la mete al segundo palo, va llegando Fernández, ponía bien el cuerpo Godoy, la pelota la quedó a Mezcolati, uy, le queda la contra atenta, y con Neuquén prometedor, ataque, jugaba Godoy para Budvielovski, pero cerró muy bien, volviendo el chelo Mezcolati. Lo que casi produce Difonso, no fue a buscar la pelota, para que no se fuera, se tiró al piso, pero la dejó muerta ahí, para, y con la posibilidad de que, los paranaenses, metieran un... ¡Uy, que se ha hecho gol! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Neuquén, el número 19, Gonzalo Ledesma, desde un lateral vino la jugada, un cabezazo, quedó a medio camino, Di Marco, y aprovechó el 19, Gonzalo Ledesma, para poner el primero, a 12 minutos del descanso, Atlético Neuquén, uno, Donorio Nesero. Bueno, decíamos, metieran una contra, que casi había sido, muy peligrosa, de ese lateral, llegó el gol, que abre el marcador, que le da a Atlético Neuquén, una ventaja que quizás, no la había sustentado, en el juego, pero bueno, este deporte es así, no hay que descuidarse, en ningún momento, la verdad que una pelota, como decíamos, una pelota rarísima, porque si Difonso, la dejaba salir, no pasaba nada. Cierra Godoy, vuelve el cuarteto de arranque, en el equipo de Gallardo. Rápidamente, Gallardo metió, cambio, cuatro minutos, está haciendo, por cuarteto. Y ha habido cambios, también en el equipo, de Entre Ríos, cuando la busca, el número 10, Cardoso, la sacaba Di Marco, está, está Godoy, Ledesma, el autor del gol, Cardoso, y el número 9, Tomás Álvarez, que volvió a la cancha, y es el que le iba buscando, pero le queda a Sández, Sández por izquierda, le pasó González, pero prefiere hacia atrás, para García, la tiene el número 5, la pisó mal, y le termina quedando, a Álvarez, Tomás Álvarez caía, es para Don Orione, dice, Misureli. Don Orione había encontrado, por el sector derecho, el ataque, los mejores momentos, no lo volvió a buscar, desde el cambio de cuarteto, seguramente, por ahí, por donde va Álvarez, es el mejor momento, ha tenido los mejores momentos. Abajo, bien, en la marca, Cardoso, para el equipo que está ganando, Atlético Neuquén, que está, mucha gente del otro lado, desde Entre Ríos, siguiéndonos, Julieta Larroza, Eugenia Ronchi, Mariana Balbi, Ale, de agua fría, ¿no? En el estadio, con el gol de, de la gente de Paraná. Así es, desde España, va Matías Iván Ledesma, vamos Pingüi, dice, será algo de Gonzalo Ledesma, el autor del gol, la pelota, la tiene Álvarez, para el elenco, de Don Orione, que busca el empate, prueba Sandes, bien, ubicado, el autor del único gol, que tenemos hasta el momento, Gonzalo Ledesma, en él se desvía, y se va al costado, 10 minutos y medio, por jugar, la pone en juego, Don Orione, recibiendo, Nacho Álvarez, ante la marca, del número 9, el otro Álvarez, Tomás, lo presiona Tomás, caía Ignacio, la gana Tomás, no hay falta, dice Castro, después cerraba, González, es para el elenco, de Atlético Neuquén, que, se siente cómodo, en este desarrollo, ¿no? Sintió, sintió el golpe, Don Orione, del gol, justo el cambio de cuarteto, tiene que volver a ser, el que intentó ser, en los primeros 4, 5 minutos del partido, ir por los dos costados, buscar siempre al medio, pero sobre todo, ganar, ganar por los laterales, que lo venía haciendo, en los primeros minutos. Nacho Álvarez, juega para García, García para Sández, este se la deja García, toca rápido para Álvarez, Álvarez para García, García al otro lado, para González, González por derecha, combinó bien con Álvarez, escapó González, al segundo palo para Sández, y la sierra, un cierre que vale un gol, fue del número 10, Cardoso, cuando venía saboreándose Sández, por el segundo. Y así lo festejó, el cierre, como un gol, como decís vos Emiliano, pero ahí estábamos, lo que veníamos marcando, por ese sector, Don Orione cuando va, siempre gana, entonces hay que buscar más por ahí. González la pone en juego para Sández, Sández amagaba, lo está esperando el número 9, Álvarez, ahora recibe Álvarez, pero el de Don Orione, la jugaba para García, largo para González, recupera Godoy, Godoy jugando para Ledesma, la saca hacia el costado, el equipo de Don Orione, nueve minutos y medio, y ahora se vienen nuevos cambios, cuarteto entero, realiza Pablo Laurensena, de cambios, ¿eh? ¿Quién ingresa? Vuelve Piotto, vuelve Rivera, está corriendo el reloj, no lo han parado, vuelve Rivera, ingresa por primera vez, en el partido, el número 4, Lodze, Lodze, Lucas Lodze, Rivera probaba, desviado, el remate del 13, y volvió el capitán, Budvielovsky, la pelota la tiene García, jugando para Nacho Álvarez, mano a mano, ante la marca de Rivera, la cambia de lado, para Sandes, Sandes, ante la marca de Budvielovsky, el capitán, de Atlético Neuquén, va recibiendo por izquierda, ahora, el número 5, García, la cambia de lado, para Nacho Álvarez, a ver si prueba, no, se la deja Sandes, Sandes por izquierda, ante la marca de Budvielovsky, va a Sandes, prueba, abajo, bien seguro, el capitán Budvielovsky, Juan Cruz, la saca hacia el costado, 8, 45, hace rato que no exigen a González, los chicos de Don Orione. Sí, pero tampoco lo exigen a Guimarco, ¿no? tampoco. Es un partido de detalles, por ahora. Sí, consiguió el gol, Atlético Neuquén, y con eso, se siente cómodo, defiende bien, está ahí, esperando a ver qué hace Don Orione, le ha tirado toda la responsabilidad, la mochila, ahora es de los agentes de Don Orione. Sí, la tenencia en este pasaje es de Don Orione, pelota filtrada para Nacho Álvarez, la saca, atento, Mariano González, muy bien el arquero, muy atento, y se lo ve experimentado, al arquero, se lo ve de los de mayor edad, ¿no? en el campo de juego. Sí, la pelota, la tiene el número 2, González, Ignacio González, pero el de Don Orione, por la derecha recibe Sández, se le va mostrando Álvarez, García la quiere por izquierda, va para Álvarez, devuelve para Sández, Sández se la deja a Nacho González, le cuesta irbanar y generar peligro al equipo azul, la tiene Nacho Álvarez, jugó para Sández, y allí se refleja lo que mencionaba, ¿no? Sí, la movés con paciencia, una marca registrada en Don Orione, pero bueno, no encuentra los caminos, vuelve, 8 minutos de nuevo, el mismo cuarteto recién, Fernández, Mezcolati, Difonso, y Brasili, Por ahora parece que esos son los dos cuartetos que va a presentar, que ha decidido usar Gallardo, ¿no? La pelota la recibía Lotse, la perdía, le queda a Fernández, Fernández abre hacia la derecha, para Brasili, Brasili, amagando, va por derecha, lo marcan dos, Rivera, y Budilovski eran, le queda ahora el Chelo Mezcolati, tiró palo, el rebote, Difonso, lo tuvo el Chelo, una buena asistencia, del número 8, Fernández, lo tuvo el Chelo, Mezcolati al empate, Mezcolati, Mezcolati, no le paga un segundo, ni un centímetro, se la dieron rápidamente, armó el disparo, pegó en el palo, la verdad que, lo merecía el Chelo, en un partido como este. Uy, le queda la contra ahora, a Budilovski, probó, cerca el remate, del número 12, ya sale jugando rápido Di Marco, 7 minutos, le quedan este primer tiempo, va Difonso, Difonso se la dejaba a Brasili, la ganaba, Pioto, ahora le queda el Chelo, hay superioridad numérica, va Don Orione, tiró, tapó González, tapó González, la definición de Brasili, había superioridad numérica de Don Orione, no la aprovechó, pero se hizo grande, Mariano González, una vez más en el arco de Atlético Neuquén. Sí señor, muy bien, lo manejó bien el Chelo, lo abrió, pensó que estaba para... Y ahí va, cerca, cerca, estuvo Fernández, lo asistió el Chelo, Maescolati, devolvió gentileza a Marcelo, y no lo aprovechó, Gastón Fernández, Maxi. Uy, disculpame, que ahora se viene Atlético Neuquén, le queda el segundo gol, 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 mutio, gol, de Atlético Neuquén, Tomás Mutio, recién ingresaba, la primera que tocó, y la mandó a guardar, Tomás Mutio, para poner mayor diferencia, frente a Don Orione, a seis minutos y medio del descanso, lo gana Atlético Neuquén, lo gana el equipo del Paraná, 2 a 0, cuando baja ahora, Difonso, y tapa González, lo que era el descuento de Don Orione. Te iba a decir recién, muy inteligente, Atlético Neuquén, aguarda, 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 sabe bien cuando salió de contra, y cada vez que salió de contra, la supo aprovechar, llegó dos, o tres veces, dos goles, la verdad que ha sorprendido a Don Orione, que se miran los jugadores, no entienden, y buscan cómo revertir esto, que seguramente la receta está en los pies de ese señor, del 10, de Marcelo Mezcolati, hay que dársela todo al 10. Bueno, nos dice acá Julieta La Rosa que es Neuquén, sin acento, Neuquén, bueno, lo tenemos, la consideración, la pelota la tiene Difonso, lo presionaba Pioto, también Rivera, uy, la hizo bien Difonso, y ahora lo cruzaba, el autor del segundo, Mutio, se va la pelota del costado, es reposición manual para Don Orione, le gusta, el desequilibrio de Difonso. Sí, claro, un jugador muy habilidoso, muy inteligente también, seguramente es un trío para tener en cuenta, cualquiera lo quisiera tener, Difonso, Lagata, Fernández, y Chelo Mezcolati. Mezcolati por derecha, quiere el descuento Don Orione, Mezcolati, va a probar, Amaga, lo esperaba Rivera, juega para Fernández, Fernández hacia atrás, para Brasili, Brasili, ante la marca, del número 4, Lodze, hacia atrás, para Mezcolati, Mezcolati con Difonso, Difonso para Brasili, Brasili se hace el espacio, tiró gol, 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 de Don Orione, el número 15, Lucas Brasili, recibió, giró y definió, en esta no pudo hacer nada, Mariano González, y Don Orione descuenta, Don Orione 1, Atlético Neuquen, 2. y, como vos decías, Mariano González, fue mucha, 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 alguna vez, no va a poder llegar, lo hizo bien Don Orione, tocó, tocó, la llevó, la trajo, con paciencia, hasta que encontró a Brasil, y ahí, con un hueco, listo para darse vuelta, y definir, Don Orione encuentra un gol, fundamental, a 5 minutos del final, para empezar a, tratar de dar vuelta a la historia, cuando, Atlético Neuquen, es muy inteligente, espera, espera, hace su juego, y cuando tiene, la posibilidad, contra golpea, con mucha efectividad. Le mandamos un gran saludo, a Mariana Balvin, Matías Zapata, Emilia Gavas, Nicolás Albornoz, que dice que Nano, es un animal, en el arco, se refiere, al guardameta, de Atlético Neuquen, Alicia Vieira, Rocío Pereira, también, bueno, gracias, a los más de, 480 dispositivos, conectados, en esta transmisión, tercer turno, desde la arena, con Cagua, el majestuoso, arena con Cagua, que tiene la provincia de Mendoza, aquí estamos viviendo, el arranque, en la división de honor, con Martín Romero, en la cámara, Andrés Arequipa, en la operación técnica, Maxi Salgado, en los comentarios, Emiliano Lucero Pizarro, le relata este juego, ya la pone en juego, Neuquen, la pelota, la tiene Pioto, se le escapó a Pioto, y a ver, cómo impacta, este gol de Don Orión, en los últimos, cinco minutos del primer tiempo, Maxi, sobre todo, en Don Orión, en los cíclicos de Don Orión, porque Atlético Neuquen, seguramente, seguirá, haciendo su receta, esperar, esperar, y encontrar en algún momento, el contragolpe, que permita llegar al arco, de Mauro Di Marco, lo ha agarrado distraído, en dos ocasiones, Neuquen, va a la pelota para Difonso, sale González, atento, no se complica, la saca al costado, Nano González, como le dicen, al guardameta, de Atlético Neuquen, Mezcolati habla con Castro, Difonso, la pone en juego para el Chelo, controla el Chelo, Mezcolati hacia la derecha, para Brasil, y el autor del descuento, cuatro minutos y medio, le queda en este primer tiempo, de a poco se fue armando el partido, arrancó un tanto frío, la tiene ahora Mezcolati, se la deja a Difonso, por el otro lado va a Brasil, y probó a Difonso, y González al córner, buena respuesta de González, Difonso, ahí pecó de egoísta, porque estaba Brasil, y solo en el segundo, sí señor, el segundo palo, el segundo palo, es lo que te enseñan, desde que uno es chiquitito, para jugar al futsal, en este caso, era lo que pedía la jugada, tiro al segundo palo, entraba solo su compañero, va Brasil, poniéndola en juego para Mezcolati, devuelve para Brasil, lo presiona Pioto, juega para Mezcolati, a la derecha para Difonso, juega con Brasil, buena devolución para Difonso, tira, tapa seguro, Mariano González en dos tiempos, sale jugando para Pioto, se le escapó a Pioto, ha perdido la pelota, el equipo de Paraná, en realidad la tuvo muy poco tiempo, durante el juego, sí fue muy inteligente, cuando la tuvo, que eso también es un valor, Ledesma, ganando el autor del gol, uno de los goles, el otro fue, de Mutio, ¿no? El número 6, sí señor, la pelota, la perdía Brasil, la juega Godoy, para Pioto, Pioto, se la puede dejar, a Ledesma, no, va en la individual, Pioto, cierra Brasil, y la manda, hacia el vértice, reposición manual, pero desde la esquina, es para, el equipo de Atlético Neuquen, el equipo de Entre Ríos, los gurises, como lo decíamos, ¿no? Son muy inteligentes cuando atacan, muy inteligentes, encuentran un lugar para poder atacar, manejan bien la pelota de los tiempos, va Tomás Álvarez, ganaba Pioto, de cabeza, eh, atento estuvo Dimar con esta, la pelota la tiene Fernández, le tira un caño, trabajo de cañería, le hace, a Godoy, el número 8 Fernández, va a Difonso, la pierde, le queda Álvarez, pelea Difonso, Álvarez, también Ledesma, se mete en la conversación, el número 10 Mezcolati, la saca Ledesma, se había hecho desprolijo el juego ahí. Una delicia lo de la gata Fernández, ¿no? Y Mezcolati, es Mezcolati, pone el cuerpo, pone los brazos, los árbitros por ahí, miran para otro lado. Y el puntinazo de Difonso, la saca hacia el córner González, se viene nuevamente el cuarteto de arranque, da la sensación, Maxi, ¿eh? Sí, señor. En Don Orione, exactamente el mismo. Sí, y se viene Sández, se viene Álvarez, se viene Sánchez y González. Bueno, se gana el aplauso de la parcialidad de Don Orione este cuarteto porque consiguió el descuento, ¿no? Exactamente. Tres minutos por jugar en este primer tiempo, División de Honor 2023, aquí en la provincia de Mendoza, en la Tierra del Sol y en el Buen Vino, en este majestuoso arena con Cagua, lo vivimos. La pelota la juega Álvarez para García, García descarga, para González, prueba, remate desviado de González. Bien probado igual, ¿eh? Hay que probar de todos lados ahora. Dos minutos y cincuenta. Sería ideal para Don Orione no irse perdiendo al descanso, por lo menos. Pelota larga, ya la toma Di Marco, la juega para García, Marcio García para Sández, Sández devuelve para García, pase largo para Nacho González, no fue preciso el pase de García, se pierde por el costado y todo lento, con parsimonia. Como se debe cuando uno va ganando. Claro, ¿no? ¿Y por qué? Para quitarle énfasis, ¿no? Al equipo de Don Orione. Claro, el ritmo, el ritmo del partido, el ritmo del equipo rival. Ahora, infracción de González, amarilla, fue sobre Godoy. Primera tarjeta del partido, la marcó el hombre de Cuenca Carbonífera, José Castro, José Castro mostró la cartulina. Son esas faltas que uno nunca entiende, pero evidentemente los jugadores por ahí están acostumbrados a hacer falta, es mucho de forcejeo, codazo, piña que se tiran ahí en la marca y bueno. Budvilovsky jugando para Ledesma, no fue bueno el remate, ahora la tiene que poner en juego Budvilovsky con González, su arquero, devuelve para Budvilovsky, pelota larga de Budvilovsky para Ledesma, la bajó bien, lo marca mejor García, después se le escapó a García y esto es reposición manual desde el vértice, es para el elenco de Entre Ríos para Atlético Neuquem, Budvilovsky la pone al área, buscaba a Ledesma, sacaba a García, la busca Godoy, le queda a Sandes, presiona a Godoy, la gana, la juega para Ledesma, Ledesma para Budvilovsky, tiró gol, 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 de Atlético Neuquem, Juan Cruz, Budvilovsky, su capitán, el número 12, otra mala salida de Don Orione, la recuperó Godoy, Godoy para Ledesma y Ledesma para Budvilovsky, que aprovechó ante la salida de Di Marco y lo gana el equipo de Entre Ríos, lo gana Atlético Neuquem, 3 a 1 sobre Don Orione. Córtelo, Adrián, Andrés, perdón, córtelo ese video para llevarlo a la escuela, ¿no? Un manual de cómo hay que hacer un contraataque, tiki, tiki, se dejaron solo en el segundo palo donde decíamos recién, 3 a 1 gana Atlético Neuquem, lo veníamos advirtiendo, muy inteligente el equipo para esperar, y encontrar el gol cada vez que fue el contragolpe. Y la parcialidad a Don Orione le dice Movete, Santo Movete, porque está perdiendo Don Orione, 3 a 1, la tiene Álvarez, lo presiona Ledesma, sigue Álvarez con la pelota, la meta al segundo palo, cerró muy bien, me parece que era el número 9 Álvarez, Tomás Álvarez, que volvió a la cancha. Y Gallardo camina mirando el piso, Gustavo Gallardo con Orione, no encuentra soluciones por ahora, ha usado dos cuartetos nada más. Ahora bombazo de García cerca, pasó, en esa nada podía hacer Mariano González porque era muy potente el remate García. Sí señor, Mariano García bien, pero bueno, habrá que ver, a veces lo mejor es que termine el primer tiempo en este caso y tener esos diez minutitos para rearmar todo nuevamente. La tiene Mariano González, inteligente ha sido sobre todo lo de Atlético Neuquem. Muy inteligente. Pelota para Godoy define, desviado, el remate, más de 550 dispositivos conectados, Maxi. Muy bien. Siguiendo desde diferentes partes del país, mucha gente desde Paraná, Entre Ríos. Seguramente, que estarán felices. Sí, acá a puro gol está el comentario en el chat. La tiene González, lo cerró muy bien. El número nueve, me refiero a Tomás Álvarez. Esto demuestra una vez más que no hace falta a veces tener la pelota todo el tiempo, sino saber usarla, la pelota, cuando uno la tiene. Eso ha hecho Atlético Neuquem. La pelota la tiene Álvarez. La juega para el número cinco, García, la recupera Atlético Neuquem. Budvielovsky dejándosela a González. Pase largo, estaba solo, llegaba solo Cardoso, que volvió a la cancha. Por poco, no quedaba en el mano a mano con Di Marco. La tiene García. Juega para Nacho González, este para Álvarez. A mí me parece que Di Marco no sale en el segundo tiempo, se está preparando Rivero, seguramente cambiarán al arquero para la segunda etapa. La pelota la tiene García, la devuelve para Álvarez. Dieciocho segundos finales de este primer tiempo. Lo gana Atlético Neuquem de Paraná. Tres a uno en este arranque de la división de honor. Se escapó por derecha González, la había hecho bien, pero le quedó largo el autopase. Budvielovsky, el autor del tercero. Repasamos los goles del equipo de Paraná. Ledesma, Mutio y Budvielovsky. Cuando suena la chicharra aquí en la arena con Cagua, han terminado los primeros 20 minutos. Gana Atlético Neuquem. Tres a uno sobre Don Orione. Y lo gana gracias a su inteligencia, a saber en qué momento pegar, esperando y yendo al contraataque. Don Orione no fue el equipo que nos tiene acostumbrados habitualmente semana a semana en nuestro torneo. Habrá que ver qué dice Gustavo Gallardo en el camarín ahora para levantar esos ánimos para cambiar la estrategia porque hay dos goles de diferencia y eso hace que tengan que reaccionar rápidamente. Bueno, gracias a Pablo Monzón, a Francisco Javier, que está desde el primer partido con la victoria de Jockey. Bueno, mucha gente. Se ha tomado todo el domingo ahí frente a la compu. Le mandamos un gran saludo desde La Plata, viendo el auténtico futsal. Dice Pablo García. Neuquem, el mejor de Paraná. Dice Iván Castellanos. Excelente, muchachos. Vamos, Paraná, dice Nicolás. Bueno, un gran saludo a todos los que nos acompañan. Vamos, Santo Movete, Micaela Martínez. ¿Pablo García Garino? Pablo García Garino. Mira, usted, sí. Un grande que se fue a vivir a Buenos Aires pero es un enciclopedia del fútbol mendocino. Bueno, le mandamos un gran saludo. Un gran saludo. Y nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. Desde aquí, en la arena con Cagua. Está ganando Atleti con Neuquen. 3 a 1 sobre Honorione. La Haga de 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 la Haga. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Brasili para el Chelo, el Chelo es Mezcolati, ante la marca de Pioto. La dejaba el Chelo para Difonso, pegaba en Pioto. Y la pelota lleva al costado, Difonso hacia atrás para el Chelo Mezcolati. 15 minutos le quedan a este partido, 3 a 3 el marcador. División de honor es lo que vimos, va Brasili, prueba con su pierna derecha. Una vez vencido ya la sacó justo Mariano González. Ahora todo, hasta los rebotes, hasta las divididas, todo favorece a Honoriones que va cambiando, ¿no? Es muy cambiante este deporte, suele pasar, hay momentos y momentos, este es el momento de Honoriones. La tiene Fernández, prueba cerca, estuvo el remate de Fernández. Me parece que en esa nada podía ser el buen arquero González. Que salía desde el fondo. No, olvidate, no llegaba nunca. Para los dirigidos por Laurencena, que todo de negro lo mira, al igual que Gallardo parado, a este partido. Joven Laurencena, ¿no? Sí, señor, sí. Se lo ve joven al técnico de Neuquem. La pelota la tiene el Chelo Mezcolati, ante la marca de Ledesma, se la deja a Fernández. Fernández juega con Brasili, eludía la marca, no. No, Cardoso abajo, sacaba la pelota lateral desde la derecha de Brasili para Fernández, devuelve para Brasili. Anticipa bien Cardoso. Cardoso haciendo la individual, la lleva Cardoso abajo, Brasili. Sin falta, la saca hacia el costado. Era pelota para Tomás Álvarez, no tuvo tiempo Cardoso de tocar, ¿no? No, ahí nomás llegó el corte. Lo maneja bien, ¿eh? Tiene buen pie, buen pie la gente de Paraná. Hay que encontrar el espacio nuevamente, como les pasó en el primer tiempo. La pelota la tiene Álvarez, la mete para Mutio, que volvió y salió Pioto. La juega Rápido López para Difonso. Le quedó largo el control y por eso Cardoso la saca hacia el costado. Lateral desde la derecha para Don Orione. Difonso la juega para el Chelo Mezcolati, 14 minutos. Le quedan este partido, 3 a 3 el marcador. ¡Uy, qué bien que la hizo Difonso! Y va Difonso, Difonso la pisa, entra al área, la deja para Brasili. Después la recupera Mutio. Mutio ahora con espacio va Mutio por el cuarto. Tiró, tapó López. El rebote lo busca Mutio, la deja salir al córner. Lo tuvo Mutio, lo tuvo Tomás Mutio. Pero grande se hizo el número 12 López. Sí, señor, lo esperó, lo esperó con toda su categoría, toda su sabiduría López. Ni se inmutó y cuando el Mutio quiso patear lo tenía encima al arquero Don Orione. La pelota la va recibiendo Ledesma, se la deja Cardoso. Cardoso quería meterla al área, pare a Mutio. Le queda Fernández, juega para el Chelo Mezcolati. Este para Brasili. Adelante, solo está Difonso, la lleva a Brasili. Ante la marca de Mutio, engancha a Brasili. Le roba la pelota a Mutio. Ahora la recupera Brasili. Brasili hacia atrás para el Chelo, no al otro lado para Difonso. La tiene Difonso. Va con el Chelo Mezcolati, se aleja a Difonso. Difonso para Brasili, Brasili para Fernández. Aguarda, agazapado el equipo de Neuquén. El partido está 3 a 3. Mezcolati jugando para Fernández. Fernández para Mezcolati. El número 10 jugando para Brasili. Cuida la tenencia el equipo de Don Orione. El azul, el santo. La juegan para Difonso. Difonso para Mezcolati, Mezcolati para Fernández. Se anticipa acá, era Cardoso. Después trababa el Chelo, se iba al costado. La reposición manual para Atlético Neuquén. Que tiene cambios. Volvió Pioto, ¿no? Se fue Mutio. Y cambio de cuarteto de Don Orione. Sí, señor. Y vuelve a ser el mismo, ¿no? El original. Álvarez, Sández, García y González. Así es. Todavía no... Hay algunos jugadores que todavía no lo han usado. Gallardo creo que son... 8 y 3. Y Rojo, por ejemplo. Rojo. Cuel, Ongay, Mitri. Cuel y Ongay que están allá con la pechera blanca. Posiblemente listos para entrar en cualquier momento. Y Mitri son los que no han entrado. Rojo, Cuel, Ongay y Mitri. Los demás todos han estado en cancha. González jugando. La anticipa bien el otro González. Nacho. La gana Cardoso ahora para Neuquén. La jugaba para Pioto. Se le escapó a Luciano. Pero daba el último en un jugador de Don Orione. La pelota es para Atlético Neuquén que está empatando con Don Orione. 3 a 3 en el arranque de la división de honor. Probaba Álvarez. Le queda Sández. Sández se va hacia la derecha. Avanza Sández. La cambiaba de lado para Álvarez. Daba en Tomás Álvarez pero de Neuquén. Le queda a García. García para González. Prueba. Se desvía en Álvarez. En Tomás. El lateral desde la izquierda que va a ser Sández. Para Don Orione. Son peligrosas esas pelotas mal definidas, ¿no? Porque pueden ser el comienzo de un contragolpe que Neuquén maneja muy bien como le hemos venido diciendo toda la tarde. La pelota la tiene García. Juega para Álvarez. Lo presiona Cardoso. También Pioto. La juegan hacia atrás para García. García con Álvarez. Álvarez para Nacho González. Le muestra el pase García. Y puede sacar el remate. García juega para Sández. Sández no le quedó cómodo el remate. Ahora sí. Le queda a González. Prueba. Pega en Cardoso. La deja salir. Sández. Venía como un tren Ignacio Álvarez. Del otro lado no lo vieron recién en la jugada anterior. No tenía bien posicionados los pies Sández. Es lo que le marca Mizzurelli. 11-41 por jugar 3-3. Ahora ha caído en una meseta el juego, ¿no? Sí, sí. Don Orione está como aquellos que se quedaron sin aire. Como buscando otra vez nuevamente aire. Y Atlético Neuquen vuelve a lo suyo. Esperar. ¡Uy, Sández! Estuvo cerca ahí. Y ver cómo salir de contraataque. Estuvo cerca Sández en ese remate. Que entre Lito Canteros, dice Benja Barrios. La Pantera Barzola. Piden jugadores, ¿no? Pongan a Lauti Barra. Dicen. Cada uno con su jugador. Claro, exactamente. Aquí la tiene Don Orione. Con Álvarez. Buen pase para Sández. Demasiado largo. Y es salida desde el fondo. Se va casi la mitad del segundo tiempo. Que arrancó con todo, con esos dos goles. Pero que se fue pinchando, como decía Emiliano. Y ahora... Se hizo un partido ordinario en cuanto a lo táctico, técnico. Pero... Es un partido de diente apretado. Sí, señor. Pero tiene... Tiene a todo abierto. Porque en cualquier momento. Llega... Llega un gol de cualquiera de los dos lados. Volvió el capitán. Bud Bielowski. Para el equipo de Neuquem. Lanzamiento desde el vértice. Lo va a hacer Nacho Álvarez. Para Don Orione. Se mueve González. Va para Sández. La saca de cabeza Mutio. Que volvió al parqué de la Concagua. Cambio de cuarteto en Don Orione. Vuelve el segundo cuarteto, le podemos llamar, ¿no? El de Fernández, Mezcolati, Difonso y Brasili. Así es. O el cuarteto del Chelo. El cuarteto del Chelo. Que es el que tiene la pelota. La juega para Difonso. A ver el zurdo. ¿Qué hace? Engancha. Juega para Fernández. Fernández se la deja muy bien a Difonso. Difonso puede finir. No, la jugó para Brasili. Le queda Fernández. Y sacó González. Entre González y Pioto. Salvan lo que era el cuarto de Don Orione. Lo tuvo el santo. Tuvo el cuarto. Y para ponerse en ventaja en el marcador. Sí, señor. Y estaba bien. Porque la habían hecho muy bien entre Fernández. Y... Brasili. Y Fonso, ¿no? Con Brasili también. Pero bueno. Está cada vez más cerca de Don Orione. No lo puede hacer. El arquero respondió como había respondido en todo el primer tiempo. Muy bien. Y López, salvo la tapada que le contuvo a Mutio, más trabajo no ha tenido. No. Pero tuvo una tapada y un golazo, ¿no? Sí. Se viene por izquierda a Godoy, que se recuperó del choque ya. Que estuvo con... Con Riveros. Godoy. La juega para Pioto. La perdía. Le queda a Brasili. Brasili ante la marca de Mutio. La saca al costado Mutio. Lateral. Vamos a entrar en los 10 minutos finales y decisivos de este partido. La pelota la tiene el Chelo Mezcolati para Don Orione. Se le muestra a Brasili. Prefiere con Fernández. Fernández ante la marca de Pioto. La juega para Diffonso. Diffonso ante Godoy. La juegan ahora para Mezcolati. Mezcolati para Brasili. La dejó muy bien para Diffonso. Diffonso para Brasili. Tapó. Tapó Pioto otra vez. Pioto sobre la línea. Después le quedaba González que chocó con Brasili. Pero el bombero del equipo de Atlético Neuquen se llama Luciano Pioto el 20. Que en la línea salvó el cuarto de Don Orione. El cuarto dos veces, ¿no? Sí. Porque también en la anterior entre el arquero y él habían salvado aquel tiro de la gata Fernández. Pioto se convierte en el gran salvador del equipo. Don Orione va y va. Empieza a encontrar espacio. Empieza a encontrar sociedades que le permiten avanzar. El campo de juego. Atlético Neuquen tiene que volver a rearmarse. Y esperar bien armadito atrás. Y tratar de salir cuando vea que está la oportunidad. Le mandamos un gran saludo a la colega y amiga Eliana Ortiz. Que está siguiendo al Santo. A Don Orione. Un gran saludo para ella. Ponen a Vincha, dice Ale Galiuzzi. Santi Martínez, bien nano. Ven Jadato. Pongan al escurridizo Rodríguez. Pongan al Tetas. Bueno, están pidiendo, ¿no? Quinta falta, me parece. Y Ben Jadato se cree que nacimos ayer. Así que le mandamos un gran saludo a Ben Jadato. Ben Jadato, cuando usted lo está prendiendo, acá lo olvidamos. Pelota para Don Orione. Quinta falta para Atlético Neuquen, que pone un condimento más al final del partido. Nueve minutos para jugar. Con quinta falta se hace difícil. Uy, sí, está en quinta falta, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No, señor. Aparte que los árbitros están bastante quisquillosos, ¿no? No son árbitros que no... Que sí, del siga, siga. Difonso jugando para el chelo. El chelo para Fernández. Se definió y desviado. Me daba la sensación de que había dado en Mariano González. Muy atento el arquero. La pelota se fue por línea de fondo. Y salía desde el fondo para Neuquen, que no encuentra la forma de llegar al arco de López. No, por ahora no encuentra la forma de salir tampoco, pero... Porque Don Orione viene y viene, ¿ves? Con el chelo, incluso el chelo que está nuevo, ¿no? Se nota que se preparó y muy bien para jugar este torneo. Los últimos tiempos ya venía con muchas lesiones. Y la verdad que eso lo había dejado con ganas de no seguir jugando. Pero ahora se lo nota muy bien. La tiene Álvarez. La juega para González. Doble pase. Es lo que marca el hombre de Comodoro. Mariano Mizzurelli. Lateral desde la derecha de Infonso para el chelo Mezcolati. Por arriba para Fernández. Le quedó a Fernández. ¡Puede ser! Y lo tapó muy bien Tomás Álvarez. Después falta de Brasili. Nada que discutir. Salida para Neuquen, que respira. La bajó bien la gata Fernández, pero se tomó demasiado tiempo, ¿no? Sí, sí. Demasiado largo. Era como muy rápido, claro. Y ahí lo pudo cerrar Álvarez. Exactamente. Don Orione está, ahora sí, como venimos diciendo, más cerca. Mucho mejor plantado en el campo de juego. Le queda más cómodo este partido. Y hay que ver. Me parece que se viene... Cuel. Se viene Cuel por primera vez en el partido. Se viene Cuel por primera vez en el partido. En el partido, sí, señor. Otro que viene a jugar en Europa. Muchos jugadores de Don Orione vienen de una extensa y agitada temporada en el fútbol europeo. Ahí va Cuel por la gata Fernández, que quedó... Sí, quedó sentido. Se da sentido. Entra Cuel. El número 11. Entra Cuel, lo mandan a jugar de poste y ahí me coló y le dice yo me quedo arriba. Aunque ahora bajó para hacer marca. Ahora es 2-2. Sí, señor. Ahí está parado, sí. Pelota larga. Para la posición del número 9, Tomás Álvarez. La sacaba el ingresado Cuel al costado. Pioto la va a poner en juego. Pioto hacia atrás para Godoy. Godoy se la dio a Cuel y Cuel puede ir. Y va para Difonso. Difonso le quedó largo el control y se le termina yendo. 8.50 por jugar en este partido. División de honor es lo que vivimos. Aquí en la pantalla de FFUSA Mendoza TV. Estuvimos con el Argentino Selecciones el año pasado. Estamos aquí en esta división de honor 2023. Con Martín Romero en la cámara. Andrés Arequipa. En la operación técnica Maxi Salgado. En los comentarios. Emiliano Lucero Pizarro les relata este partido. Donde va saliendo López, el autor del tercero. A ver si prueba López. Recién tuvo un gol. La jugó para Difonso. Este para el Chelo. Mezcolati avanzando. Lo espera Pioto. Va al Chelo. Por izquierda la mete para Brasili. Le quedó fácil a González. Que quería salir jugando rápido. Pero no lo entendieron sus compañeros. Uy, dura. Duro cruce ahí. Daba la sensación de que Brasili cruzaba a Pioto. Se le fue al número 20. Se le hizo muy larga recién al Chelo. Llamativamente a él. Estas cosas suelen no pasarle. Pero bueno. Es humano, ¿no? Totalmente. Si no estaba el cuarto Don Orione. Que seguramente de conseguirlo. Lo festejará como un título. Brasili se la deja a Difonso. Tiro gol. Gol. De Don Orione. Bernardo Difonso. Estaba al caer. Como dijo el comentarista. Se la dejó Brasili. Que devolvió gentilezas del primer tiempo. A Difonso. Que definió de tres dedos al segundo palo. Nada pudo hacer Mariano González. Y el santo lo da vuelta. A ocho minutos del final. Don Orione cuatro. Atlético Neuque en tres. Es una torrente del fútbol. Bernardo Difonso. Tiene esas cosas que a uno le dan ganas de levantarse y aplaudirlo de pie. Una definición exquisita para darle a Don Orione un triunfo por ahora. Que es importante y que parecía impensado. En el primer tiempo. En el primer tiempo, ¿no? Budvilofsky. La pone en juego. Va para Cardoso. Remate de Cardoso desviado. Sin peligro. Cuando piden... No, cambio de cuarteto nuevamente en Don Orione. No se acomoda un cuarteto en la marca Neuque. Que ya se lo cambia, Gallardo. Cada cuatro minutos, fíjate. Se han jugado doce. Ya metió... Por cuarta vez cambio de cuarteto. La va a poner en juego López. Va para Álvarez. La tiene Nacho. Volvió Álvarez, Andes, González y García. En Don Orione. Que lo iba perdiendo. Y ahora lo va ganando. La pelota la tiene Nacho Álvarez. Hacia atrás. Para el número cuatro, Sandes. La va recibiendo Nacho Álvarez. Lo presiona Pioto. Se le fue Álvarez. Es lo que marca Castro. Llamativamente la hinchada no canta como cantaba el primer tiempo. Cuando estaba en desventaja, ¿no? Claro, que le decía vamos a Tomovete. Claro, que le encantaba a los jugadores. Ahora que se va ganando no alienta como debería. O como uno espera que así pase. Don Orione que también será sede, ¿no? De esta división de honor. Exactamente. A partir mañana y el martes. A partir de las 18 habrá partidos ahí en el microestadio de Don Orione. La pelota la tiene González. Pioto tirándola por arriba. La recupera García. Se la deja Álvarez. Álvarez hacia atrás para López. Que entró muy bien en el partido. Hasta con un gol. Pelota larga para García. Qué buena pelota de López. La aguanta García. La toca hacia el otro lado para Sandes. Sández se la deja a García. Remató muy elevado el remate de García. 6'47 por jugar. Le salía desde el fondo. Le recordamos a la gente que están jugando con una pelota canjiva que... Es más liviana. Claro, que habitualmente no juegan. En Mendoza. En Mendoza no se juega con esta pelota, ¿no? Se juega con las Nassau, ¿no? Exactamente. Con la Nassau o Mitre en su efecto. Que son más pesadas las Nassau, ¿no? Que la canjiva. Sí, sí, claro. Total. Y un poquito más grande. ¿O no? Acá tenemos uno de los hombres que juega todo... Sí. Semana a semana. Hechizo Robles, jugador del Señor del Atlético Argentino. La pelota la tiene por izquierda García. La descarga para Nacho González. La pelota la tiene García en la mitad. Va para Sández. Cerraba Cardoso. Tiene voracidad, Don Oriene, ahora. Quiere más, ya sabe que... Y ahora tiene que cuidar la tenencia, ¿no? Está herido Neuquén y entonces quiere ir por más. Y se viene por izquierda González. La metía. Le quedó Álvarez. Gol. 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 De Don Oriene. Nacho Álvarez. En una sorpresiva distracción de Mariano González. No llegó a cortar el centro de Nacho González. Y allí le regaló la definición a Álvarez, que solo tuvo que empujarla. Y a 5'49 el santo. Don Oriene. Tira diferencias. Don Oriene 5. Atlético Neuquén de Paraná 3. Así es. Le veníamos diciendo, está golpeado. ¿A qué categoría? Totalmente. Han sido cambiantes todos, ¿no? Todos los partidos han ido yendo y viniendo. Ninguno ha sido ampliamente superior al otro. Y Don Oriene, que viene hace años buscando la segunda división de honor. Y no la ha conseguido todavía. El 2010, ¿no? 2010 es la única estrella que tiene en este torneo. La ganaba García. Sale González ahora, largo. Para que la deje salir López. 5 minutos y medio le queda en este partido. Todo depende de Don Oriene, ¿no? Llevarse el partido. Por ahora, sí. Eso, así parece. Porque no hay reacción de Neuquén, ¿no? Así está planteado. Aunque Neuquén ahora salió a presionar mucho más arriba. Salió a presionar alto. Y le exurta efecto porque ahí la ganaba Álvarez. Se la deja al número 19, Ledesma. Tocaba para Cardoso. Cardoso devuelve para Álvarez. La pisa Álvarez. Se la deja Cardoso. Está Mutio de vuelta en la cancha. Es el que iba a buscar la pelota, pero le quedaba Don Oriene. Recupera Cardoso. Se la deja Álvarez. Álvarez para Cardoso. Aguanta Cardoso. Puede jugar para Mutio, no. Jugó para Ledesma. La ganaba García. La sacó hacia el costado, Cardoso. Cuatro, cincuenta y ocho por jugar en este encuentro. Lo gana el santo que lo perdía. Lo gana Don Oriene. Cinco a tres. Lo perdía tres a uno, recordemos, terminaba el primer tiempo. Con un muy flojo primer tiempo del equipo de Gustavo Gallardo. Pero que ahora empieza a encontrar todo ese trabajo que le gusta al técnico. Y aplausos ahora para uno de los chicos. Uno de los chicos de la Fundación Empate, mirá. Ajá. Un chico que juega en el futsal, pero que tiene síndrome de Down. Ajá. Acercó la pelota y, bueno, bajaron los aplausos de toda la tribuna. La pelota la pone en juego Don Oriene. La tiene Álvarez, el autor del quinto. La juegan para Sández. Sández de taco para García. García por izquierda. Cuatro, cuarenta y cuatro por jugar. En esta segunda mitad. García, pase largo para Álvarez. Corta bien el otro Álvarez. Tomás, el de Neuquem. La juega para arriba para Cardoso, que caía. La pelota se va lentamente por línea de fondo. Saque de meta para López, que sin lugar a dudas faltan muchos goles de este certamen, pero seguramente el de López va a quedar entre los mejores, ¿no? Seguramente, si no el mejor, por lo menos. Y aparte, en el momento que llegó, ¿no? En un momento necesario para el equipo, él dio la tranquilidad. Uy, se la llevó Nacho González, le quedó largo el autopase y por eso Mariano González puede salir y hacerse la pelota. Juega para Ledesma. Ledesma, pase largo. Le va cayendo a López. Sí, llegó en un momento clave, Maxi, el gol de López. Claro, por todo, ¿no? Porque le pegó fuerte al rival, porque necesitaban empatarlo, porque venía de la azul de Rivero. Claro. Todo era cuesta arriba y López entró, puso todo su sapiencia, hizo el gol. Y después, bueno, tapó un par importantes también. Y ahora entraron los que no han jugado, ¿eh? Entró Mitri, entró Cuel, Ongay y Rojo. Y Rojo. En Don Orione, ¿eh? Bueno, lo que veníamos... Piernas frescas. Y como hablábamos más temprano en los otros partidos, ¿no? Vas ganando, falta poco, tenés confianza de que lo podés cerrar. Tres cuartetos tiene Gallardo. Y que jueguen, y que jueguen todos. Tiene tres cuartetos, Gallardo. Tres cuartetos y tres arqueros, ¿no? Tres equipos, ¿no? Claro. Tres quintetos, en realidad. Tres quintetos. Armados. La va a poner el juego Cardoso para Neuquen, que había empezado bien el partido. Después se fue diluyendo en el transcurso del mismo. La tiene Mutio. Juega hacia atrás para Cardoso. Largo. Pase para Pioto, que volvió a la cancha. No llegó Pioto. Hay siempre una discusión, Chicho, que no puede... Cuando da más, planilla de 15. ¿Dos arqueros o tres arqueros? ¿No? A Gallardo, Chicho, ese dos. A Gallardo le gustan tres. En el campeonato argentino también llevó tres arqueros. Y ahora vuelve a apostar por tres. Sale Cuell jugando largo para Mitri. Mitri se la deja a Ungay. Pasaron más del tiempo permitido en su campo. Y por eso la pelota es para Atlético Neuquen. Volvió el capitán. Volvió Budvielovsky. La va a poner en juego Pioto. Se va yendo este partido. Don Orione. Da vuelta un resultado que lo deja con una gran energía en lo anímico, ¿no? Para mañana. Claro, totalmente. Totalmente, Emiliano. Ahí la busca Mitri. Sacaba al costado Cardoso. Se rompió la silla. Rompieron la silla. Parece que no era de la mejor calidad. Porque un pelotazo la terminó rompiendo. ¿Quién la paga esa silla ahora? Y bueno. A un árbitro que fue el que se la llevó. Se la anotamos. Va Mitri buscando a Rojo. La saca de cabeza. Budvielovsky. Para el equipo de Neuquen. Casi tres minutos. Dos cincuenta por jugar. La pone en juego Mitri. Para Kuel. Kuel para Mitri. Mitri por derecha. Se le mostraba un guy. La tiene Mitri. La juega ahora para la posición de Rojo. Rojo por izquierda. La define. Desviado el remate de Rojo. Es salida desde el fondo para Mariano González. Es salida desde el fondo para Atlético Neuquen. Dos minutos y medio. Le queda por lo menos para empatar al equipo de Tres Ríos. Exactamente. Bueno, dos minutos un montón en este deporte. Pero la actitud ya no es la misma. Se le ven que las piernas ya no reaccionan igual para la gente de Paraná. En cambio, bueno, Donorione con ese envión anímico que dio levantar el 3-1 por 5-3. Termina el partido mucho más armado, mucho más entero. Y entró bien el cuarteto este de Mitri, de Kuel, de Rojo, de Hongai. Que no había entrado en todo el partido. Entró bastante bien. Se ha acoplado. Son jugadores con mucha calidad. Con muy buen pie. Que seguramente pueden dar, a lo mejor, un golcito más. Dos minutos por jugar. Entró por primera vez en el partido Masulo. Leonardo Masulo. En Atlético Neuquen. Y el número 8, Ventura. Bueno, le da minutos. Y el 2, Chávez. ¿No? Le da minutos a todos también. Laurencena. Sí, está bien. Porque hay que tener a todos activos. Hay que ver que jueguen poco, pero que no estén parados. Porque quedan al menos dos partidos más, mañana y pasado. Y para muchos hay que jugar todos los días hasta el sábado. Para aquellos que lleguen a la final. Claro. Masulo entró con la 5, Chávez con la 2. También ingresó el 8, Ventura. Y entró el 11 del Vene. Jugadores que no habían tenido minutos en el partido. La pelota es de Mitri. La juega para Hongai. La tiene Joaquín Hongai. En paralelo para Rojo. Se escapa Rojo por izquierda. Frena ante la marca de Ventura. Hacia atrás para Mitri. Mitri para Cuell. La aguanta Cuell. Lo presiona Masulo. La pelota es para Neuquen. Dice Castro. Porque al último dio en Cuell. La va a poner en juego Masulo. Hacia atrás para González. Que se duerme. Casi la metía Mitri. Una distracción que casi le sale caro a Neuquen. Sí, sí. Neuquen ya se fue del partido hace rato. Psicológicamente. Lo mejor que le puede pasar es cerrar este partido. Perdiéndolo por la menor diferencia posible. Y esperar a ver qué pasa después. Lo que hacía Chubil. No le otorgó el tiro castigo. No le otorgó el tiro castigo. Claro. No le acepta falta. Que ha pasado casi ocho. Ya faltaban nueve minutos. Cuando llegó a la quinta falta. Minuto trece por jugar. Da toda la sensación de que este partido va a ser de Don Orione. Cuando hay minuto en el banco de Gallardo. Solicitado por el técnico Santo. Don Orione lo perdía 3 a 1. Y lo gana 5 a 3. Gran remontada del Santo. El elenco azul de la provincia de Mendoza. Del departamento de Godoy Cruz. Atlético Neuquen. Ahí está recibiendo las indicaciones. De Laurencena. Fijate la actitud en un banco y en el otro. Emiliano. Bueno. En Neuquen hay muchos que ni se paran. Están. No escuchan al técnico ya. En Don Orione están todos juntos. Ahí escuchando lo que dice Gallardo. No hay nadie que esté fuera ni sentado en otro lugar. Psicológicamente eso nos muestra cómo está uno y cómo está el otro de cara al final del partido. Que queda 70 segundos. Nada más. Pelota. Ahí vuelve. Que se va a poner nuevamente en juego. Minuto 11 por jugar. División de Honor aquí en la provincia de Mendoza estamos. Le llegó el cáter y en Arequipa. Esperándolo. Estamos esperando. Como que baje la inflación. Así estamos esperando el cáter. La pelota la tiene Mitri. Engancha a Mitri. Se va por derecha. Se la pedía Cuell. Prefiere con Ongay. Ongay para rojo. Rojo para Ongay. Segundos finales de este partido. Va a ser victoria del Santo de Honorione. Y los mendocinos con el pie derecho por ahora. Salvo Talleres que se le escapó. Salvo Talleres que se le escapó. Un partido que parecía ganado. En un momento del segundo tiempo. Pero bueno. Igual. Obviamente. Bueno el equipo de Formosa. Exactamente. Un buen equipo franqueado. Que. Que bueno. Que queda ahí. En el segundo lugar con Talleres. Luis Fuerza ganó su partido. Y el líder de la zona. Falta de Mitri. No. Es lateral para Neuquen. González. 30 segundos finales. Largo. Ya está resignado el equipo de Paraná. Sí. Muchos jugadores ya echados en el banco. No sentados digamos. Esperando que bueno. Pasen estos 30 segundos. López que fue clave en su ingreso. La juega para Mitri. Mitri por derecha. La lleva Mitri. No se la puede sacar. La dejaba. La saca hacia afuera Masulo. 18 segundos. Le quedan a este encuentro. La pone en juego. Cuel. Para Ungay. Ungay para Cuel. Toca para Rojo. Rojo se la dejaba a Cuel. Recupera Masulo. Caía Masulo. No había falta. Rojo define. Gol. 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 Del santo. Del santo. Don Orione. Que le pone cifras definitivas al juego. A 3 segundos del final. Tomás Rojo. El número 14. Un remate potente. Al ángulo superior izquierdo del arco de González. Pone cifras definitivas. Don Orione 6. Atlético Neuquen. De Paraná entre Ríos 3. Y termina el partido Maxi. Sí señor. Faltando. Cuando habían pasado solamente 2 segundos. Don Orione conseguía el 3 a 2 al inicio del segundo tiempo. Que le ponía una cuota de esperanza para dar vuelta al partido. Faltando 3 segundos. Cierra el partido con el sexto gol. La verdad que un segundo tiempo. Para rescatar. Para guardar. Para demostrar. Que Don Orione. Tiene esa mística. De muchos equipos del futsal. Mendoza y no. Que hay que pegarle 2 veces para matarlo. ¿No? En este caso no lo hicieron. El santo se repuso. De la mano de Agustín López. Es un campeón del mundo. Un hombre que es símbolo para Don Orione. Como lo es el Chelo Mezcolati. Y entonces el santo arranca con el pie derecho. Como decías vos. ¿Cómo esperaban acá en Mendoza? Que todos los equipos de Mendoza arranquen muy bien. Nosotros nos vamos despidiendo. Ya se viene a continuación el duelo de regatas. ¿No? Es lo que se viene a continuación. Sí señor. Ya están los chicos de regata por ahí. Ya están entrando. Así es. Regatas Marbar. Es lo que se viene. Nosotros nos despedimos. Maxi nos reencontramos para el partido de Cementista y Gimnasium.